Desde la cuesta del Portezuelo, Catamarca, Argentina Catamarca Fest, Pol 1 Grabamos Ahí va para Catamarca ¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a esta fiesta increíble Bienvenidos a Catamarca Fest, Vol 1 A donde están las solteras, bienvenidas, bienvenidos a todos Para los solteros En Catamarca nací Y esta tonada lo llevo ¿Cómo dice? Arriba, 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 arriba Siempre a mí me cuidaste ¿Cómo? Que yo te llevo en mi pecho Ahí va Para la Prómona 2021 Dejecita del Valle Nunca yo te olvidaré Dejecita del Valle Tu imagen en mi pecho Yo la llevaré DJ William Ortega Mezclavo en vivo Vierta a DJ vamos Para los chicos de Valle Viestro Bienvenidos Para la gente de San Isidro Arriba, 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 arriba Para los chicos de Sumarau Bienvenidos también A esta grabación en vivo Ahí va Para los amigos de la capital ¿Dónde están los que se toman todo el chiste se avala? Para Sergio Oliva Parque Viva Viva Figueroa Para Sergio Figueroa Para los chicos de Frego Alberto Espiú Bienvenidos Tan solo con 12 años Era una niña y le faltaba crecer Ella faltó al colegio Y él esperaba nervioso para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida Para los amigos J y J Comunicaciones Tecnología Bobby Gracias por estar No lo podía creer ¿Dónde están las solteras, las solteros? Para los que no se van a cazar nunca Para la gente, dar asesorios Chacabusto 5912 Póngale fiesta 16, vamos Arriba, 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 arriba Muchachita de mi barrio Colegial la de primero vez Y vas cargada tu mochila Con libros y mucha fe Persevera, persevera Que en la vida triunfarás No te detengas, no te detengas en el tiempo Para la gente de comidas regionales Que ya es hora de estudiar Bienvenidos Y al salir del colegio Y como dice En el café de la esquina Con todas tus amigas Te encontrarás Hablar del fin de semana De la disco Y algo más Algo más Luis Palacio Fotografías y animaciones El número uno de Catamarca Y toma las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y esta fiesta Para los hinchas de Boca Los hinchas de River Para los que esta noche Se van a tomar todos Señoras y señores Se encuentra siempre En el mismo lugar Gracias a tantos amigos Los oficiantes Vende su cuerpo Al señor del café Vende su cuerpo Al primero que ve A la gente de Villa Cuba Como están Los Ángeles A los amigos de Villa Flores Villa Flores de mi corazón No le importa el color Y como dice El desolio pone precio A su cuerpo Y lo cantan ustedes A ver Como No conoce el amor No conoce el amor Ahí va Cuarteto vieja Tahuarqueño Le pone precio A su amor A la gente de Buenos Aires Bienvenida A los que están de vacaciones Aquí En Catamarca Ché Le pone precio A su amor A la gente de Tucumán A los amigos de Santiago En Estero No conoce el amor Para los amigos de Cucú y Salta A los chicos de Corrientes Chaco Ahí va Te comprendo ¿Cómo dice? No quieres estar conmigo Después de estar conmigo No pretendas Que te vese así A la gente del norte Desconozco ese sabor A los amigos de Chupicha Un perfume Huele extraño Braigo a ver No es Dios Después de arriba Vamos ¿Dónde está la gente? Tomá Belén Te comprendo Tus amigas son pretextos ¿Cómo dice? Para estar con él Dice William López Ya le dices que me amas Te olvidaste esa palabra Arriba, arriba, arriba Quiero que te vayas con él Y comprendas también Que seguir así Ya no es vivir Ya no es vivir Quiero, quiero, quiero Que te vayas con él Quiero que te vayas con él Y le digas también Que seguir así Ahí va Ahí va Dos Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Te llamó la atención Ahí va El brillo de tu corazón Para ustedes solteros Para ustedes solteros Para los que vivieron en cuarentena Y se escaparon ahí Te llamó la atención ¿Cómo? Tu forma de parar el tiempo La fiesta de tu sonrisa Tu artesanía de sueños Y cuando quise darme cuenta Ya estaba loco por ti Ya mi vida era una noria Que giraba sobre ti Me enamoré hasta los huesos Ahí va En tu magia me perdí Que te has convertido en eso Que se me nota el sonreír Luis Galacio, privaciones en vivo Y hoy solo quiero estar contigo Solo quiero verte cerca Y beberme tu suspiro Para los muchachos El sonido No espero tu respuesta Ni crearte un compromiso Lo que quiero es que comprendas Para Franco y Amair Que yo me metí A la gente del barrio De la antena Ya está ese viejo ¿Quién está? Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Arriba, 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 arriba Para vos solteros Para los que alguna vez Sufrieron por amor Ahí va Domingo por la mañana ¿Cómo dice? Un niño va sin consuelo Cuarteto bien catamarqueño Con un ramito de flores Paso lento en silencio Domingo por la mañana Llega ese triste lugar Donde descansa ese tiempo El alma de su mamá Arrodillado está ahí Para la gente del corralón Prevello Como si ella escuchara Le está diciendo bajito Cuanto le extraña el alma Que jamás siento muy solo ¿Cómo? Tengo en él algún dolor Para la gente de Ataliana, arriba En el jardín de mi vida Para los hijos de Saugil, bienvenidos La mejor flor se secó ¿Cómo dice? Mamita, mamita Para la gente de la banda ¿Cómo se me quedas callada? Despierta, mamita ¡Vamos, Issei! Volvamos juntos a casa Mamita, mamita ¿Cómo te extraña mi cama? Despierta, mamita ¿Y por acaso estás enojada? ¡Vamos, Issei! Gracias a todos los amigos ¡Ay, madre mía! ¡Ay, cuantos, cuantos te extrañen! Desde la cuesta del Cortesuelo Y los mil tonos de verde Que tus temas estaban pasando Yo no te tengo amigas Por culpa de tu trabajo Esa hermosa profesión Que aprendiendo lo estoy Y bien voy encaminando La tiene ya ocho años Y toca la timbaleta O tal vez tocar el bajo Como lo hacía su abuelo También te quiero decir Que me siento orgulloso De tener a un padre como vos Talentoso y cariñoso ¡Vale! Toca, papá, toca Tus melodías me hacen emocionar Toca, papá, toca Que ese tiempo perdido Vamos a recuperar Toca, papá, toca Nunca, nunca dejemos De soñar Toca, papá, toca Que ya falta muy poquito Para los que están sirviendo Ese vino con sola, maestro Para los que le gustan Para los que van a tomarse Todas las cervezas esta noche Siga, 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 siga Las palmas, las palmas, las palmas Palmas, palmas Así, señoras y señores Desde la tierra De nuestra manera Virgen del Valle Dice ¡Ja! ¡Fiesta, fiesta! Si está claro que el idiota No te sabe ni querer ¡Fiesta, señoras y señores! Cuando te cuentas No se ha dado cuenta Que él te va a perder Para los chicos de Villa Cubas Para la gente que viene De allá en la zona sur Para la gente de Chubut Sufriendo, teñendo Hoy la sangre es presente Aprovecha que estoy frente a ti ¡Cómo! Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Para la carnicería Junta en la falta Esta noche si tú quieres Ya me haces Para los amigos de Pampagos Dónde se come Y los mestones asados Dímelo nomás Dice Allí está seguro Que sirva de pretexto ¡Fiesta imperdible! Para que tú ya lo quieras Desde Catamarca Argentina hacia el punto Úsame y verás No te arrepentirás ¡Ahí va! Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta Si te falta Si te falta Jorge Daniel Y los No me caen a buscar y solteras Escuchalo que se viene Te deseo mal de corazón Te digo Ay mi amor Y sé que seas feliz Aunque no seas conmigo Para ustedes que nunca se van a casar No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré te ver conmigo Todo mi interior Ahí va De que me sirvió Yo no merezco Ser segunda opción de nadie Pero que se han cansado de este amor prohibido Aquí yo soy el responsable No me preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale todo uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Luis Palacio Desde el principio Yo no me voy a olvidar No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada En realidad Para esas mentirosas Que le rompen los corazones Te vas a olvidar O lo que digo Te extraño Aunque no pudiste estar Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo nos disfrace a la verdad En esta nos faltó ser más valientes Hay amores Hay amores que se tardan en llegar Si no te tendrán Diré que no me olvides Por más que el destino Mi camino Retroiré Es mi corazón Un puente Para los muchachos Ahí en los ángeles Para Maribel Para Néstor En la zona de los ángeles 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 ¿Cómo dice? Solo te pedirán Que me recuerdes Aunque la razón Y el sentimiento No concuerden Para los muchachos Para las traidoras Ahí en las flores En la zona de los ángeles Para la gente En la zona de los ángeles 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 Todavía fue Para los ángeles Para los ángeles Para los ángeles Para la gente De la carrera Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Para los que alguna vez Me pusieron los cuernos Al marido Che Tal vez También te han preguntado Si hiciste alguien más Y lo has callado Y lo cantan ustedes Tal vez Estamos en problemas Y como dice Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Y como dice Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Para todos nuestros oficiales Que así nos vemos Y nos escondemos Que así nos hacemos Por última vez ¡Vaya! Como dice ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las manos arriba a todos! 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 ¡Ahí va! ¡Como dice! Siempre me perdonaste y se engañaba ¡Fueva! ¡Fueva! Pero hoy en su nacimiento estoy muriendo ¡Vaile Bisei! Esto es Catamarca Fes Columen 1 Y esto es lo que va a salir en todas las plataformas digitales ¡Fuey! 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 Para vos que tuviste Para vos que tuviste en cuarentena y no pudiste salir De caravana ¡Fuey! ¿Dónde están los borrachos? ¿Y a dónde están las mujeres borrachas? A ver ese chapucay ¡Fuey! La gente de Piedra Blanca ¡A los chicos del Santa Marta, che! Un hombre muy honrado ¡Sí! Para la gente y la polo también ¡Cómo! ¡Así! ¡A la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Diezas en tiros! ¡A los muchachos de Andaligalá! ¡A los que se escaparon a una clandestina! ¡Y estuvieron al otro día guardados! ¡Ja, ja! Para el amigo Marcelo Noriega En la zona de Villa Cubas Para los amigos del Parque Norte Para la gente de Radio Centro 90.5 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Gracias a la intendenta Susana Centeno de Base Viejo! ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Y está la gente! ¡Los amigos de Jujuy! ¡Soy la gente de Tucumán! ¡Que la gente de Tucumán, che! ¡Lengo todo! ¡El control! ¡Cierra los dos! ¡Dónde está la gente de Tucumán! ¡Bienvenida! ¡A ver la gente de Tucumán, che! ¡Baby, let's go, 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 go! Las manos arriba, las manos arriba, el empalador, el culeo, el caladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tiene los 18 de su cárcel, si no son actores de grave, va a tu casa, a ver poco yo, tú no vienes conmigo, no hay problema, tiene hueco, ya hay el cumple de los 18, tiene premio, toma huevo, la meto, la tosta y la saco, a ti quedo, como con la cara, corran a mi muevo y me marcho, Y ahora, escuchá ¿Dónde están los que se van a tomar todo? Vamos Todas, todas Palmas, palmas, palmas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Soy soltero Soy soltero Un, dos, tres Todo para abajo ¿Cómo? Un, dos, tres Para la gente San Luis Gracias por venir a Catamarca Un, dos, tres Todo para abajo Un, dos, tres Todo para arriba Y como dice Mío, estás fiesta Hablando de los que los cumbinos arriba y dice Toda la manito para arriba Toda la manito bien arriba, si tú así Toda la manito arriba, che Toda la manito arriba, la manito arriba, yo quiero ver ¿Cómo? Toda la manito arriba, la manito arriba, yo quiero ver Quiero ver, quiero ver, las manitos arriba Muchachos, a la gente de Caño, bienvenidos Y las palmas bien arriba, 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 arriba ¡Eso no se hace! ¡Frey Robert's Cube! ¡Presente! ¡Presente! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Y lo cantan ustedes, si dicen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los que alguna vez lloraron por amor, maestro! ¡No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la gente de La Merced, Departamento Paclin! ¡A la gente de Val Costa! Como están los amigos El corral quemado Ahora sí Y ahora Dizey Dizey Seba Esclato en vivo en este momento Que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme Y lo cantan ustedes a ver Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Señoras y señores, me están de vivo El señor Dizey Dizey Sebas Ahora La soltera, la soltera, la soltera con las manos bien arriba Si no, palmas PAM, PAM, PAM Dizey Seba, me están de vivo Animando Quien les habla, la visa, Dizey es mi nombre Y como dice Dizey Y como dice Dizey Y como dice Dizey Pero me cansé de tus mentiras Para el amigo Izey Luis Palacio De invasiones, fotografías y de El número uno en Catamarca Buscálo en el sector del Facebook Instagram, Twitter Porque jamás vas a cambiar Y tal te vas a compartir Porque no es un juego del amor Como estamos A la carnicería Punta y Asfalto A la gente del Pampa 12 Y ahora Toda soltera, manos arriba Manos arriba, manos arriba Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas que me voy a discutir Y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te voy a llevarse? A los amigos de la carrera Piedra Blanca ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Para la gente radio estilo 89.9 Y como dice Ajá Ahí va Para vos que lo estás escuchando ¿Sabes qué? Sube del volumen Sube del volumen ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Sube del volumen Sube del volumen Otra vez La banda de Lechuga Lechuga A la voz, a la voz A la gente de Comodoro Rivadavia Ya me cansé De extrañarte Esta tarde a tu casa Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasar A la mitad de la vuelta De mi casa Y ahí sentados los dos Dibujar un corazón Y entre comillas Ponte el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Para vos que nunca te vas a casar En la vida No puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso No puedo dar nada Y lo bailan ustedes Y dicen Me tiene loco enamorado Por su amor Vivo flasheando Que nunca me dejé de querer Me tiene loco enamorado Por su amor Vivo flasheando Que nunca me dejé de querer Esta es la fiesta Más copada de Catabarca Catabarca Féisbol Lumen uno Vamos a gozar Que aquí llegó El original Para mis amigos de Venena Arriba Para la gente y la cuna El poncho Desde la puerta El borde suelo Tierra de nuestra morena Virgen del base Para la tumba Yo voy teniendo a ser Para la tumba Que todos tenemos Pumba para bailar Todos tenemos Pumba para gozar Todos tenemos Pumba para bailar Todos tenemos Pumba para gozar Si la vida Me asusta el crash Para asegurar Que me voy a llenar Porque yo quiero Que todas las mujeres Me iban pa' acá Yo quiero que todo Para Marcelo Para José Para Víctor Túnez Los chicos del sonido Muchas gracias Excelente, ché Quiero que toda la gente Tenga el cuerpo Almas Tenga el valor Y pumba para bailar Todos tenemos Pumba para gozar Ahí va Todos tenemos Pumba para bailar Todos tenemos Pumba para gozar Así me el meñadito Para abajo Se meñea Bum, 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 bum Para rapigado Bum, 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 bum A ver cómo se meñea Para abajo La soltera Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ahí va Muchacha enamorada Y tú que te has quedado sola ¿Cómo? Y lo canta usted A ver Por traidora Escucha Y te sientes sola Sola de amor Ahí va Él ha marcado tu vida Sí Pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma Porque nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna Que ya eres mujer Un secreto que guarda la luna Para que en el alto verde Para el muchacho de Valle Chico Las chicas ahí Ahí va Luis Parancio Mis pasiones Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre fiel Que si sin mí Porque siempre hoy Tú vas a ser feliz Pa' mí Y lo canta A los tres Se dice A la gente de Pirquita Bienvenido A la gente de Rodeo Para la mejor promo 2021 Estamos haciendo la mejor fiesta Animando a la luna Y a mí me vuelve loco De placer Es más grande deseo No me puedo creer Ya no es vivo ¡Esa! ¿Dónde carajo están los hinchos de boca? Vale los chivas del Corno Ahí vamos Quiero una chica Quiero una larga Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que te sepa my carotea Quiero una década Quiero una larga Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que te sepa my carotea Para Radio Valle Viejo Y a Radio que está en el corazón de la gente Y va Para los amigos de Radio Estilo 89.9 Para los amigos de Radio Centro 90.5 Y ahora DJ como suena Escucha Ahí va Y ahora quiero ver, escucha Ahí va ¿Y dónde están Los que no tienen que pedir permiso para salir A las cosas clandestinas Ahí va Taca, 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 pum Mi video explota Un racatón Se va a tener loca Pum, pum Esto es una fiesta Un racatón Esto revienta En el skybox Ponga de fiesta, Diceis Para los amigos Diceis Unido de Cantabarca Baila las ruchas También las chetas Grande maestro A ver cómo se mueven los muchachos ahí en el rodeo Si Para la gente y las juntas A los amigos Diceis Unido de Cantabarca Y ahora Baila las chetas ¡Oy! Quiero ver las manos arriba Escuchate esto Y ahora sí Escucha Hilo de Boca Hilo de Boca Hilo de River Son Ahí va Esto es La mejor fiesta de Catamarca ¿Cómo dice? Para vos que andás en los autos A los amigos que me están escuchando en la plaza Para vos que pusiste es el parlante en la esquina del barrio ¡Cudo! Y ustedes lo dicen Y los cantan A ver cómo dice ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Va! 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 Para ustedes Que vinieron viajando Escuchando esta grabación En vivo Para el amigo Víctor Tunga Muchas gracias Víctor Por este sonido increíble A la gente y la municipalidad De los servicios Perfecto ¿Cómo dice? ¡Y los cantan ustedes! ¡Ajá! ¡Y seis! ¡Se va! ¿Cómo están los amigos de Santa Cruz? Para los amigos del barrio El Cortezuelo ¡Vamos! Para la gente de La Nomita ¿Qué nos, qué nos, qué nos, qué nos importa Si la vida es de una sola que importa Si tú sabes que la noche bien corta Yo tomo pa' vivir el momento Porque uno no importa Y tú te pega y yo me pego y te besé A ver Señoritas Gasolina Premium Y yo quiero escuchar Quiero escuchar Y tú te pega y yo me pego y te besé Y las palmas, las palmas, las palmas Y tú te besé Con los ojos arrebatados Cuando los conoces Te dice que no me reconoces Yo estaba bien volado Contigo aterrizé Oye Mira cómo está bajando las mujeres ahí Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Sí Y la vueltita Vueltita, 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 vueltita Tú estás buscando Dixie y Seba Me cuento el tiro Y te voy a demostrar de la noche oscura Nio Tú eres la número uno Como tú no hay dos Por la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Nosotros no queremos Esto van a salir en todas las radios Sí Y los amigos de Santiago En el estero Ahí va A los amigos que vinieron Allá de San Antonio Disparación Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándota Y a dónde voy tú me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Sí ¿Cómo dice? Ahí va ¿Cómo dice? Ajá Mirá cómo se comienzan a mover allá Bueno maestro Bueno maestro ¿La llamo bien o qué? Y ahora Palmas Palmas ¿Cómo dice? ¿Dónde están los perritos malvados? Y aquí en mi cama APD Perrito malvado Agarrás caravana Volvás remamado Vamos, vamos, vamos Para vos solteros Que te vas a encaravatar esta noche El perrito se fue descalza ¿Cómo están los chicos de la vinita? Para que había una perra alzada Para Belu Para la gente de Pirquito Ahí está Que lo está escuchando Mirá Se notaba que arrancaba ya la fila Vamos La calle del barro ya lo conocía Se sabía que mañana lo volvía Para Celes, para Ian Para este lado Para mi grande ese amor, che Mi perrito malvado ¿Cómo dice? Ay no seas así Ahí va Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Y tiene que decir Te suelto la correa Y tiene que decir Y si me sueltan la correa Yo arranco para la ferrera ¿Dónde están todas? Así Buena Muy bien Muy bien Uy 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 Dice Sebas Mezcato en vivo Desde Catamar, Argentina ¿Dónde está la mejor promo de la Argentina, señoras y señores? ¿Dónde está la correa? ¿Dónde está la correa? Y ahora sí Y ahora sí ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Ajá! ¡Para vos, rubia! ¡Para la foracha que se van a tomar todos, che! ¡Vamos! ¡Es que llamaron al agua, porque creen yo! Puede que te rompa el toto nunca el corazón Ampugas con tus amigos no tienen razón No me conocen, perdedo no saben nada de mí ¡Como está la gente y la chascarita?! ¡Pongo respiro! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Puntale que te comí todas escuchando Romeo! ¡Ajá! ¡Solo como quiera esa miña palabra! ¡No es para parter a tu amigo, maa Tu dictadura, me tiradme en mi cano, maa Para los amigos de Lo Barrio Areme, ahí está para Johnny, y ahora dice, escucha, como para vos descarada, para vos que estás soltera, para los muchachos que andan de pirata esta noche, para el amigo Damián, para Víctor, para el loco Héctor, ¡Fernando, querido! En un VH en el pueblo me la comía, de ella me quedé chula, yo no sabía… Hacemos cosas en verdad desconocidas Esa noche no era el día Te compré un montante y no paquemos, dale Baile, maestro Para vos que vas al boliche Y caes con 50 bancos para que te paguen la entrada Te compré un montante y no paquemos, dale Y un perfume broncular, que rico huele Si es colgito mío, tengo los papeles Enferrado, en VH de tu hogar Y caes con todos los pandemos y no paquemos, dale Y un perfume broncular, que rico huele Si es colgito mío, ya tengo los papeles Mirá cómo se comienzan a mover esta noche. Sí. A los que trajeron la cerveza y no lo quieren abrir por no, por no pagar después. Y ahora. Para Vasco, para Vasco, pa Vasco, pa Vasco, pa Vasco, pa Vasco, pa Vasco. Muy bien. Para ustedes, para vos, que vas a salir este fin de semana y vas a volver el domingo a tu casa. Esto es un correo de esos que te vuelve loca. Y ahora. Esto es un correo de esos que te vuelve loca. Al viento, a tu cabello. Prende la linterna de tu teléfono y movelo de un lado para el otro. Ahí va. Es de Catamarca, Argentina, para todo el mundo. Catamarca, Félices. Volumen uno. Para los que no van a volver a casa esta noche. Y ahora que me pone a elevar y me pones mal. Y ahora me aceleró todo mi lastido. Poner el estilo, este no va a hacer. Subirle el volumen de tu casa que suene bien fuerte. Es como tu parte fue la tía. Es que me gusta traerte. Es mi linterna de tu teléfono. Yo soy una puta. Es que vayas la fiesta. Es jamás. ¿Cómo están, Gabriela Matías? Para mi amigo Carlos Luis Esparacio Luis Esparacio El número uno de Catamarca Muy bien Vuelva, Luis Esparcio Vuelva, 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 vuelva Repetimos Ahí va Hasta abajo Hasta abajo, papi ¿Cómo dice? Para abajo A ver Hasta abajo, papi Hasta abajo Ah, bueno Hasta abajo Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero, papi Mueve trasero A ver cómo se mueve Quiero ver cómo se mueve Mueve trasero Mueve trasero, papi Mueve trasero Y ahora Escucha Vamos pa' mi rancho Que siga la vida Cántalo bien fuerte, señoras y señores Ahí va Mueve trasero 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 cumbia 420 palos negros la vi moviendo la cola pensaste que pa poder decirle hola el novio se fue corriendo cuando vio mi pistola y el quemamiento se fue corriendo a los amigos del corralopre veneno la vi moviendo la cola a la gente del pampa 12 carnicería puta y capalto el quemamiento se fue corriendo ahora que pasan las horas a los chicos que nos estan escuchando la verduleria a los amigos de galomita el tiempo se descapa porque sabe rapidita no importa nada cuando se va de corrida cuando te pones perrita puma y se arrebata puma y se arrebata a ver donde esta mi amigo mariano y la gente de las mil viviendas yeah yeah y le di son la turraca taca mueve la butaca taca y le di son la turraca taca mueve la butaca taca rompe con el taca taca siempre con la paca y le di son la turraca taca mueve la butaca taca rompe con el taca taca anda con la paca y le di son la turraca taca mueve la butaca taca rompe con el taca taca siempre con la paca taca raca y como dice que seria con ese culito que seria con ese culito si a tu novio le pinta el bandido le comemos la germo y nos vimos y le di son la turraca raca mueve la butaca taca rompe con el taca taca anda con la paca taca le di son la turraca taca mueve la butaca taca rompe con el taca taca anda con la paca A los amigos de Pirquita A la gente de Piedra Blanca arriba Para ustedes son que más Sube, sube, sube Sube la cerveza Muele la colita Luego la cabeza Baja, 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 baja Muele la cadera Luego la colita Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube DJ Seba Mestiendo en mí Catabarca, Argentina Muele la colita ¡Ey! Y las manos arriba ¡Ey, ey, ey, ey! Saltando, saltando Salte, 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 salte Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Para los que se van a tomar ese fernesito bien espumoso ¡Esa! ¡Fiesca! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Esto es Catabarca, fecha, y volumen uno! ¡La mejor fiesta del norte argentino! ¡Uy! ¡A ver esas manos arriba! ¡Como está la vez que el promo 2021! Escucha eso ¡Uy! ¿Te acordás de esto, dice ahí? Y el que no salta, el que no salta la tiene chiquitita. ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Dice Sebas mezclando en vino! ¡Un, dos, tres! ¡Sate, sate, 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 sate! ¡Para los amigos! ¡Para la salida de Santiago! ¡Adiós! ¡Para la mano y la botella pa' arriba! ¡Sí! ¡Luis Councilor! Rolito que en la briga salió el sur Fiesta, fiesta Para la gente de Córdoba Allí, arriba Cuarteteando, cuarteteando Como dice Fiesta, fiesta Peppa y agua pa' la seca Fue muy buen patina En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Fiesta, fiesta, fiesta Peppa y agua pa' la seca Fue muy buen patina En la discoteca ¡Uy! ¡Desacanta! ¡En pastilla! A ver cómo va en la cintura, Che ¡Ah! Y ahora quiere escuchar las palmas arriba Todos, todos, todos Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Te toma besos ¡Qué! ¡Tal vez la noche sea más corta! ¡Acá! ¡No lo sé! ¡Catabarca! ¡Tal vez la noche sea más corta! ¡Para mi amigo Marcelo, no lo diga! ¡Eso no te vas! ¡No te vas! ¡Quédate! Y tréname esos pasos ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Póngale el cuarteto a la Valicié! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Amor! ¡Lo nuevo! ¡Póngale el cuarteto a la Valicié! ¡Póngale el cuarteto a la Valicié! ¡Para vos que estás ahí en Santa María! ¡Para mi secreto! ¡Esa! ¡Perdóname por no decir que no soy perfecto! ¡Y cómo dice! Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¡Para mi amigo Gato! Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Fiesta, fiesta, fiesta Y ahora quiero escuchar las palmas arriba Todas, 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 todas ¡Esa! Para la gente Para todos los audiciantes de este gran video Gracias por haber confiado en nosotros ¿Cómo dice? ¡Ahí va! ¡Ya no se acuerda de aquellos cielos cargaditos de estrellas! ¡Grabasta tu jugada, a ver! ¿Cómo está la gente de la cocha? ¡No se acuerda de aquellos cielos cargaditos de estrellas! ¡No se acuerda de aquellos cielos cargaditos de estrellas! ¡No quiere pararse! ¡Vale la gente de la baja! ¡Me ha dicho la luna que no quiere verme! ¡Que vive enamorada y que está loca por verle! ¡Que ya no es de nadie y que el fin se divierte! ¡Mariloto Tami! ¡Que se ha soltado el pelo y ahora vive de suerte! ¡Me ha dicho la luna que no quiere verme! ¡Que ya no se acuerda que ha dejado de quererme! ¡Que vive perdida pendiente del aire! ¡Que ya no es de esa niña que cruzaba mi calle! ¡Que se ha soltado el pelo y ahora vive! ¡No te voy a mentir que me va bien de nuevo la noche los tragos la gira a los celos! ¡Pero pasas enfrente y siento que muero! ¡Como! ¡Y te digo de nuevo que no puedo mentir que me va bien de nuevo! La noche lo trago, la gira de los ceros Pero vas a ser feliz y siento que muero Y te digo que te mentiría Y te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y no podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No era solo lo que quería Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Y hable con la noche pa' que no amanezca Para el genio Marcelo Y hable con la luna pa' que no amanezca Y hable con la luna pa' que no amanezca ¡Eso! Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo cuarto Y hable con la luna pa' que no amanezca Y hable con la luna pa' que no amanezca Y hable con la luna pa' que no amanezca Y hable con la luna pa' que no amanezca Y ahora que en el mismo cuadro no podemos respirar el mismo aire. Ahora ustedes. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya a ti, a ti si me nace de ti que te quiero. ¡Eso es el calor de mis miedos! Un día te vayas muy lejos de mí. ¡Echale boca solo a lo más! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias a Luis y Palacio! ¡Sí! ¡Gracias a Luis y Palacio! ¡Gracias a Luis y Seba! ¡Animación David Santillán es mi nombre! ¡Gracias a los muchachos del sonido! ¡Marcelo, José y Víctor! ¡Para el gato! ¡Que te permitió amarte! ¡Para perderte! ¡Muchas gracias por esta primera edición! ¡Gracias totales! ¡Gracias a todos! Gracias.